Bueno amigos de Trendeando ya estamos llegando aquí al lugar donde se realizará este desfile, este gran desfile de Perry Ellis en el marco del New York Fashion Week en la semana de la moda de los hombres y bueno ya se están haciendo algunos de los últimos ensayos como pueden ver, algunos de los modelos están haciendo sus marcaciones, del otro lado ahorita les vamos a mostrar pero está toda la prensa y atrás está el red carpet donde vamos a buscar a Chiquinquiria y Eugenio Sier para ver que se pusieron para este día tan especial, ¿me acompañan? De lo que pensabas que era lo que viste ahí, ¿realmente te gustó? Gratamente sorprendido, pensé que iba a estar mucho más clásico, me gustó mucho porque tiene lo clásico pero que le metieron cosas modernas como más edgy, me gustó mucho por ejemplo los suéteres, los patterns, la manera en que combinan los colores, eso fue lo que más me llamó la atención, me gustó mucho y los pantalones de lana. Y un poco más cortos, ¿no? De largo y el tiro un poco más largo también. Sí, 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 me gustó muchísimo la colección, los suéteres. Bueno ya estamos de salida, de verdad un show espectacular, ¿cómo viste? ¡Wow! Estoy así como todavía en shock de ver tanto color, tanto diseño, tanta textura como hablamos de los estampados, ¿no? Pero una cosa es como saber lo que van a presentar, pero realmente plasmarlo, era lo que pensaba. Me quería llevar, yo sé que es una colección masculina, pero la verdad los abrigos, los suéteres, yo los podría usar, a mí me encanta, ¿no? Es padrísimo, además siempre es unisex, además se está usando muchísimo, ¿no? Hoy en día. Te veía a ti que estabas ahí como... Como que me quería robar ahí un par, ¿no? Bueno, pero hace mucho calor eso para Miami, ¿no? Se usan los pantalones ahora más cortitos para los hombres y la ropa como caiga, no tiene que estar ajustada, uno está acostumbrado a estar todo entalladito y aquí como caiga. Era lo que hablábamos, ¿no? Que mucho de la cultura latina es siempre estar muy entallado, pero bueno, vienen unas nuevas tendencias para todos, ¿no? Claro que sí, y yo creo que lo bonito de esto es que ves que es una propuesta, pero tú la puedes adaptar a tus gustos, ¿no? Puedes combinar una pieza de colores con lo que me gustó mucho de él también, fue cómo trasladó los paisajes a los suéteres, ¿no? Y a los bolsos, la verdad, 20 puntos, me encantó. Bueno, amigos de Trendeando, desde aquí me despido del New York Fashion Week de hombres y bueno, ya saben ustedes qué es lo que viene, cuáles son las tendencias para este 2016. La verdad, un evento sin precedentes, este gran desfile de Perry Ellis, muchísimas celebridades, modelos y bueno, pues de aquí me despido y nos vemos en Miami. Y aquí estás, nos trajiste el frío de Nueva York, muchas gracias, pero bueno, ya que viste las tendencias tan de cerca, ¿qué son esas cosas que los hombres ya tienen que sacar del clóset y empezar a reemplazar? Mira, como te estaba diciendo, como lo mencioné en la nota, nosotros estamos acostumbrados a veces a los latinos a vestirnos muy entallados, definitivamente no vienen. Para los hombres, slim fit. No, es slim fit, pero vienen cortes, por ejemplo, los pantalones cortos, tiros un poco más largos, vienen algunos abrigos con mucho color, estampados, por ejemplo, como de landscapes, de paisajes, espectaculares, muchas texturas. Y los tonos pasteles están muy fuertes también, muchos azules, rosados también. Exactamente, vienen con muchos brillos, con muchos brillos, la verdad, y eso que es invierno, ¿no? Pero para el próximo año, pero espectacular. Y algo que les quería comentar, que me da mucho gusto, que marcas internacionales como Perry Ellis se están fijando en los latinos. Qué interesante. De una manera, o sea, al lado de mí estaba Cuba, Cuba Goody Jr., y habían otras celebridades del medio de Hollywood, y estábamos ahí en Front Road. Las celebridades latinas nos están dando nuestro lugar. Como nuestra querida Chiqui, la Chiqui, como cariñosamente le decimos en Venezuela, la Chiqui, qué bueno que estuvo ahí también, porque ya también están lanzando una cadena, una ropa. También están muchas celebridades americanas que estaban presentes en esta Semana de la Moda en New York. Ahora las latinas también se están uniendo esta Semana de la Moda de los Estados Unidos, qué bueno, porque también podemos ver la presencia de ese calorcito latino, y también que los están tomando en cuenta a la hora de diseñar. Veo que también la Chiqui lo sacó a colación, que ahora la ropa, tanto para hombres como a veces para mujeres, es como caiga, un poco más desenfadado, no tan agardonado, un poco más holgado, que es lo que no quiere la comunidad. Unisex, unisex también. Eso es algo que también los latinos tenemos que cambiar, porque a nosotros nos gusta tanto hombres como mujeres estar un poco apretaditos, y ahora vemos que ahora hay que estar un poquito más holgados, pero eso quiere decir que los latinos estamos marcando tendencia en los Estados Unidos y que por eso nos incluye.